Quiero jugar cronos cernulos. Amo ese. Ese sí que me apetece, por ejemplo. Venga. Porque sí que es un macha que tengo opciones, pero es que lo otro, tío... Es que da igual. La ruleta esa no tengo... No gano nada. O sea, no gano nada. Esta tú dices, además, que ganas con cronos. Yo digo 1-1, pero es que los otros son directamente que ganas, ¿sabes? Es que es absurdo. Sí, yo digo que gano con cronos y tú dices que ganas con cernulos. ¡Mamela, tonto! ¡Mamela! Ya está asustado, gente. Lo tenemos ganado ya. O sea, no te salen ya. Sí, yo que joder. Y ya está paniqueando. Si llego a eso, se acaba bien. Ese es el plan. Pero también cernándolo se tenía un plan y no salió bien. Así que nunca se sabe. Así que no se sabe, mi gente. Y sube el level. Y sube el level, tío. ¡Hostias! Y sube el level porque tira al 1 la puta wave, tío. Y lo sube el level porque ha matado a los dos minions antes, tío. Sabía que subías, pero por eso te he tirado limp, ¿sabes? Pinchamos, yo no lo hubiera hecho. El nivel es igual. A lo mejor hubiera aportado en el Ren. No había tenido la presión de wave. Ya. Qué mierda, tío. Bueno, al carajo el plan. Al carajo el plan, tío. Bueno, sabes que yo no voy a hacer la potilla, así que no te preocupes, Borchi. Tampoco es tan buena la potilla con los magos, como digo. Es buena, pero no tan buena. Porque no te da tanto daño. Porque por el daño es básico, simplemente, ¿sabes? No es solo power lo que me da a mí. Me da power y daño básico. A ti el intelecto da tanto daño es básico. No da tanto, no da tanto. Aquí es 1-1 y el otro no sé cómo es realmente en los AD Carry. O sea, en los... En los otros picks. No sé cuánto es, ¿sabes? Fuck. Fuck. ¿Qué tal Tanerly? Tanerly Bancroft, tío. Doloroso, ¿eh? Tanerly Bancroft es doloroso, gente. ¿Sos estás en vertical? No, en giga y en horizontal, gente. Me lo roba con el Scepter, loquete. ¿Lo he robado? Sí. No soy yo, tío, pegando básico, la verdad. ¡Joder, Julio! Qué malo soy, tío. ¿A que te has quedado sin mana? Sí. Era tirarte el 3, pero no sé si tenías bits ya. ¿Tienías bits? No, pero me matabas. Por lo tanto, yo te mataba. Pero me matabas simplemente por... He fallado 3 básicos a Melen. Por el daño. Con full Bang. Yo también he fallado, yo también he fallado. Te hubiera matado... Yo también he fallado por eso. Pinteado, tío. Ha sido por culpa del mercenario. Joder. Y no me la llevo yo, tío. ¡Hay un básico, tío! Por los pelos, tú. ¡Oh, el plan está funcionando! El plan está funcionando, sí. Una locura de plan, tío. A ver. Ahora es el momento del plan, gente. Es esto, esto y esto. A ver el plan. Y yo con un tifón, tío. Tío, yo con un tifón básico. ¿What? Si me mataste de 3 básicos, brother. Lo sé, lo sé. Es que es lo que digo de esta build random. Sí me llega, tío. A mí me está grabando, tío. Me muero de 5 básicos, tío. Dios. Qué vergüenza, tío. Pulo bien que había empezado, picha. Es lo que tiene la poti. Nadie dijo que estuviera balanceada. Nadie lo dijo. Dios mío, tío. Cada histórica, tío. Caro esto, tío. Muy caro esto. Es que además voy yo y me pongo a pegarte como un gilipollas, ¿sabes? Pero como no tenía build, digo, bueno, lo mataré con defensa del 1. A ver, si me hagas el hit me mataría realmente. Si es que he fallado todo. Podrías matarme. Porque encima ya me has pokeado previamente en la piedra. Entonces, yo qué sé. Tenías alguna chance de matarme, ¿sabes? Pero yo qué sé. Es que este matchup es tan build dependiente, ¿sabes? Es como no juego en dos minutos si quiero en realidad jugar lo normal, ¿sabes? Yo solo puedo esperar a que no tengas la mierda esa y ya. Pero mira qué poco quita. El red es que incrementa demasiado el daño. A ver, que tiene ya un ítem de defensa del 1, pero... Es el red, ¿sabes? Porque antes te quitaba 200 y ahora no te quitan la mierda. ¿Por qué salen colores? Ah, vale, son los colores de... He apurado demasiado, tío. He apurado demasiado la ulti. No se me voy a poner horizontal. En ki que soy... En horizontal. Tío, esto ya me acuerdo cuando el meteorito curaba torres, tío. Ya ves. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, venga, puta mierda, tío. Bueno, aún lo hace, creo, ¿no? No. Yo creo que lo hace. ¿Estás seguro que no? Yo lo probaría, ¿eh? Tiene por de coche. Míralo, léelo. Yo creo que sí. Que no, Guillo, que locura, tío. Yo sé que el que tiene meteorito normalmente va ganando, ¿sabes? Tampoco es que haya mucho misterio, en realidad. Tengo muy Pokémon en Speed, tío. Pues vas a tener más porque voy a jugar ahora en fase prosa. No has pillado el red por algún motivo concreto. Tenía el blue, tío. No me esperaba llevarme ese red. Bueno, ha ganado el tradeo, así que... Ya, pichado, porque tenía el blue hace media hora. Ya, yo no tenía bits. Ahí pasa pelea, tú sí. Era una buena pelea para ti. Yo no tengo bits. O sea, tú, Blink, te refiero. Tenías Blinky Ulti. Entonces tenías un buen engage. ¿Qué dice, Ángel? A ver. Me pega el acepte random, tío. Se ha quedado estancado y me ha pegado un hit, tú, ¿sabes? Por la cara. Por la puta jeta, tú. ¿Quién se ha rentado le pokearte, tío? No lo sé. Que tengo la estancia de los otros, ¿sabes? Entonces yo qué sé. Supongo que no mucho. Mirad esto. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra escravespa en Mike 2. ¿Quieres sortearlas? Boom, la suelta por el chat. Pues que la disfrute la gente, tío. La verdad es que pokearte a ti también da un poco de pena, ¿eh? Ya, bueno, pero... Si me das el hit. Aquí, hombre, peleamos un poquito. Ahora voy, espérate. Ahora voy, espérate. Me acabaré el fire antes de que llegues, ¿qué opinas? Yo creo que sí. Pues sí. Es que no iba ni a ir, ¿sabes? Ni ganas, ¿no? Ni ganas. Ni ganas, sí. Ni ganas. Fue de la enteada historia que me tío. Vale. ¡Muy bien! ¿No te has curado ni full cabrón? Que daño, me acabo de los muertos ¡Qué mala suerte, tío! Bien ahí mi frase ¿Qué has dicho? Si me salía crítico o no, tenía que apurar al máximo Si te salía crítico perdido Si no, medio respiraba aquí Medio respiraba, relativo, sí Relativo, pero sí Lo malo es lo que hablamos Yo tengo el early, tú tienes el late, entonces cuanto más tiempo pasa Pues tienes tú las de ganar, ¿sabes? ¿Estáлекс? Ya sabes Pero lo saben No te has sido No te has la forma Lo la ap KEVIN Si te diera los putos hits que tocan, tío Estarías muerto, ¿sabes? Uy Ay, si acertara un básico, tío Si acertara un básico Yo hago un proyector Muchas gracias por ese sub, brother Tendría que haber vía fatal eso Un dominante, pocho Y ya está Bye Let's go Tendría que haber A ver qué tiramos ahora Esto supongo y tiramos A ver qué hacemos Yo qué sé Uff Está muy close este game Me marquito Estoy temblando, tío No mucho, la verdad Estaba más close antes Ahora no Estoy bastante fucker, la verdad No es imposible, pero Estos polinomiconazos son muy duros ¿Cómo se mueve eso, cabrón? ¿Qué es lo que se mueve eso? ¿Seguro? ¿Seguro? Vaya Trayhard Tú En el backdoor, ¿eh? Y me da, tío ¡No! Los minions Los minions Podría saber que Ya lo sé Ya lo sé Es que no jugaba mal la serie, ¿sabes? ¿Sí o qué? Hombre, aquí si quiero jugar contra Tú le trae Jara a punto normal ¿Sabes? El otro día, tío Un puto Arturo con Potti ¿Sabes? ¿Qué coño está pasando aquí, tío? Y el puto guardese de los slows de mierda, tío Podría comprarme el guardero de loop A ver si te doy un básico, ¿sabes? Estaría bien Estaría guapo dar un básico Estaría guapo dar un básico Toca hacer No es que toque gente Estamos haciendo una serie De... Pichas, estamos jugando a Treyjaras A cierto punto, ¿sabes? Tampoco vamos a guarrear aquí Claro, claro Intentamos ganar, pero... A ver A hacer un fire, a ver Oh, mi blue Warchi, tío ¿Será worth it tradearte con... Uh Con fase de... ¿Será worth it tradearte con la otra fase, tío? Con la... Con la del... Lifesteal, tío Si te doy básico, no está mal, ¿no? Yo le tengo un moco Sí, tú crees Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser Es que no da mal Lifesteal, tío, ¿eh? No da mal Lifesteal, tío No tiene buen power La verdad Bueno, en verdad Con el red y tal Ya, no sé ¿Cuánto Lifesteal da? 15 15 más Supongo que es mejor el slow Incluso para hacer armas básicos y ya está Tengo red y potty 3k ¿Chío o qué? Yes Sin crítico ese dolor, ¿eh? Tío, no ha salido ni la ulti ¿Cuánto más quitó con ese básico? Qué patro viento Surrealista, tío Surrealista Ya ha finishado, ¿no? Estoy seguro Supongo que sí Yo creo que sí No ha salido la ulti, tío No ha salido la puta ulti, tío Tenía pitch igual, ¿no? La ha tirado Ah ¿Has tirado pitch? Sí Pero en el ataque, vale Para tirar skills antes, vale Sí ¿Cómo vas a finishar con ese personaje? ¿Cómo no vas a finishar con ese personaje? Shhh No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina